Buen día, estimados amigos. Recientemente, un querido seguidor me solicitó que hablará respecto de los límites al poder constituyente derivado. Soy Rubén Flores Dapkevicius. En esta plataforma existe un video respecto del poder constituyente, donde lo definimos, distinguimos el poder constituyente del poder constituido, o sea, de los poderes del Estado, del poder ejecutivo, del poder legislativo. También distinguimos la función constituyente, definimos el poder constituyente, por supuesto, y hablamos del poder constituyente originario y derivado. El poder constituyente originario es el que da nacimiento al Estado o le concede un orden jurídico completamente diverso. Vamos a hacer una pausa, se va a hablar un poco más lento. Establece el Estado o constituye un orden jurídico completamente diverso. Así, por ejemplo, una revolución. Ese es el poder constituyente originario. Y el poder constituyente derivado es aquel poder constituyente que se constituye precisamente, se establece precisamente, en la constitución originaria o en las constituciones subsiguientes que se puedan ir aplicando, que se puedan ir sancionando. En Uruguay, por ejemplo, la primera constitución es la constitución de 1830. Ese era, esa constitución fue establecida, fue sancionada por el poder constituyente originario. Estableció un procedimiento de reforma, el poder constituyente derivado. ¿Cuáles son los límites del poder constituyente derivado? Evidentemente, los límites del poder constituyente originario prácticamente no existen. Imaginen Rusia, un imperio en determinado momento. La revolución rusa pasó de la dictadura de los romanos a la dictadura del proletariado. Luego hubo otro movimiento revolucionario que desembocó en los gobiernos actuales. ¿Cuál fue el límite? La realidad dice que no existe un límite. Evidentemente, nosotros somos partidarios de los derechos humanos, de los derechos internacionales de los derechos humanos. Evidentemente, una revolución que estableciera determinadas penas, determinadas formas de actuación, violarían todo el derecho. Sin embargo, ¿cuál es la forma que debe tener un derecho? Es decir, depende de la cultura también, evidentemente. Por ejemplo, los estados islámicos tratan de determinadas situaciones. Por ejemplo, la situación de la mujer. Permiten la poligamia en Occidente. Las formas de algunos países que están en el Oriente son completamente diversas. Poder Constituyente originario. El Poder Constituyente derivado tiene los límites que surgen de la propia Constitución que piensa reformar. Es claro. Si usted tiene una Constitución anterior, en primer lugar, el primer límite que tiene, es que tiene que seguir los procedimientos para reformarla que esa propia Constitución establece. Si dice que la Constitución, la primera Constitución dice que para ser reformada necesita el 90% de votos a favor, que habrá que estar al 90% de los votos a favor de todos los ciudadanos, o de todos los habitantes, o de todos los votantes. Lo establece la Constitución anterior, hay que repetar. Eso es un límite. El límite que surge del propio procedimiento de reforma. Pero además, las Constituciones establecen determinadas normas que se denominan, dos puntos, cláusulas pétreas, cláusulas pétreas, es decir, cláusulas que jamás podrían ser modificadas porque la norma es terminante en ese sentido. Por ejemplo, una norma de derecho constitucional. La República es y será para siempre es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Si este país quisiera asociarse a otro país, se encontraría con esta norma. Otra norma pétrea. Jamás, la República, jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna. Jamás, jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna. Aquí, evidentemente, lo que se está tratando de excluir es a los iluminados reyes de antaño. Estas normas son pétreas. Obligan al constituyente a que se respete cuando se reforma la Constitución. Si el poder constituyente derivado estableciera que la República fuera el patrimonio de una familia, evidentemente estaría violando este artículo. Estrictamente jurídico lo que acabo de decir. Esto es estrictamente jurídico. jamás será el patrimonio de persona o de familia. Una Constitución nueva que estableciera ello sería absolutamente violatoria de esa norma y no podría darse cabida ni siquiera la votación porque el órgano competente, por ejemplo, en Uruguay la Corte Electoral debería decir esto no. Esto no. Esto viola el artículo 3º de la Constitución. Sin embargo, en la realidad, reitero, los límites del poder constituyente derivado surgen de la Constitución. En primer lugar, el procedimiento. En segundo lugar, determinadas normas como las que acabo de decir. Procedimientos y normas que acabo de leer. Por ejemplo, derecho puro. La realidad es indica que ello podría cambiarse, pero allí estaríamos en un poder constituyente originario. En resumen, el poder constituyente originario no tiene límites. Se puede argumentar el derecho internacional de los derechos humanos. El poder constituyente derivado tiene por límite en primer lugar los procedimientos establecidos en la Constitución anterior. Se debe respetar los procedimientos establecidos en la Constitución anterior para poder establecer, sancionar una nueva Constitución. Y además, tiene como límite las cláusulas pétreas que acabo de mencionar. Ha sido un gusto, espero haber saldado la duda, los invito a que escriban y que me soliciten los videos que necesiten a los efectos correspondientes. Recuerdo siempre que estos videos son introductorios. Hasta pronto.